Y que se sienta fuerte en su galleta Una y media Estas lleno de tiktokers pendejos de mierda boludo Yo creo pariseo, reto'n viejo Perreo duro No, vamos a la canción de esta Bueno, yo la quedo, si yo soy el estadema ¿Lo compró? ¿Puede ser que lo compró? Yo no lo vi ¿Qué? Niña ¿Qué? Va, no me puedo ni que Arturo Dame un beso ¿Qué es el chiste? Comprendió